Antes de empezar me gustaría aclarar que en varias ocasiones del video dije Gyromax a la nueva mecánica Dynamax De ahí en fuera creo que todo está bien, vamos a ver de qué trató este Dynamax ¿Qué hay, coms? Sean bienvenidos al noticiero cara a cara del Pokémon Direct del 5 de junio del 2019 Hubo muchas cosas, ya revelaron la mecánica principal de este juego que va a ser el Gyromax Pero no nos adelantemos, empecemos por lo primero Un nuevo trailer en donde enseñaron pues más de la región de Galar Se vio en muchos Pokémon y algo que me llamó la atención es que parece que los encuentros ahora serán de diferente forma Ahora podrás hacerlo en el pasto alto como siempre ha sido Y hay Pokémon ocultos en el pasto alto pero además puedes encontrarlos por ahí pululando en el lugar Puedes encontrártelos en árboles o pescando como ya es costumbre Y parece que variará el tipo de Pokémon que salgan dependiendo de, ojo con esto, el clima o la estación del año Dependiendo de cualquiera de esas dos cosas va a poder salir un Pokémon por ejemplo de agua O no lo sé, dependiendo Me recuerda mucho a cómo funcionaba precisamente las estaciones en Pokémon Black and White Es muy similar y el clima es algo que ya está quedando En clima y tiempo es algo que ya se está quedando como necesario en cada entrega de Pokémon Además de ello ya sabemos para qué son los estadios que vimos o que presentaron en el trailer pasado Que por supuesto son los gimnasios Regresan los gimnasios y parece ser que, bueno, no lo especificaron Pero si quieres desafiar al campeón, que por cierto hablaremos de él más adelante Vas a tener que pelear en algunos gimnasios En donde por cierto, parece ser que la mayoría de los entrenadores de gimnasio Van a tener esta nueva especie de aro mágico No sé cómo llamarle, que va a desencadenar la mecánica del Dynamax También hablaron de cuatro nuevos Pokémon De los que no habían hablado antes Aparte, vaya, habían enseñado nada más a los principales Por ahí se filtró la semana pasada una lista de Pokédex que obviamente era falsa Y tenemos la confirmación de cinco Pokémon nuevos Uno de ellos es la evolución de otro Pero bueno, empecemos El primero es Gulu, que es otra oveja como Marip Pero más felpudita y chiquita Seguramente va a tener algún tipo de evolución Y si no la tiene, pues parece ser que será uno de los Pokémon normal Que encontraremos en nuestra aventura También hablaron de otro Pokémon con nombre francés extraño Que se llama Goziflo Goziflo o algo así se llama Y pues es un Pokémon tipo planta Este no es tipo hada Que este sí es tipo planta Es que la verdad con Florges y su línea evolutiva Todo dejó de tener sentido en Kalos Por cierto, no presentaron ningún nuevo tipo de Pokémon Lo cual está bien Pero yo la verdad esperaba que fueran agregar ese extra Para nivelar el meta en Pokémon Que de todos modos está Hoy por hoy está controlado completamente por legendarios Y por los Tapos Por supuesto, los Ultraentes También sacaron a Eldegoss O Eldegross Que es la evolución de Goziflo Y es como un Pokémon Vaya, el otro es una planta como una flor Y el otro es Vaya, es como un Un diente de león con semillitas Que por cierto lo vimos en Gynamax en el trailer Ahorita entrenamos en detalles en esta nueva mecánica También mostraron un nuevo Pokémon tipo Roca Agua Que se llama Dreadnought Que es como... Bueno, se parece mucho a Volcanion Pero sin la cosa detrás mística que tiene Volcanion Y vaya, pues es una tortugota Con una mandíbula bastante grande Y por último mostraron Carbonite Que se parece mucho a Skarmory Por cierto, porque los dos son acero volador Y solo que Carbonite es... Bueno, no es oscuro pero es negro Su armadura es como negra Y la verdad se ve bastante genial Y se ve que es bastante común O al menos eso parece Profundizando un poco en el tema De los Pokémon que aparecen en el trailer Vimos que había muchos Pokémon evolucionados Libres en el... Vaya, podrías atraparlos como si nada Cosa que me parece curioso Porque ni siquiera en Pokémon Go Es tan fácil encontrar Pokémon en su última evolución Digo, vimos un Tyrantar pululando por ahí Un Goalurk Y hasta un Milotic Entonces es muy extraño que hayamos visto eso Por cierto que... Les voy a dejar el link aquí abajo Sobre... Las diferentes... Bueno... Les voy a dejar el link aquí abajo De la serie B En donde pueden checar los Pokémon Que se han revelado hasta la fecha Que son bastantes Ya la Pokédex está bastante gordita Pero también yo siento que no ha habido Muchos Pokémon nuevos Ojalá por lo menos pongan más de 50 Y ahora sí chicos Entraremos de lleno En la mecánica del Dynamax El Dynamax es básicamente Una Mega Evolución Que en lugar de Mega Evolucionar a tu Pokémon Lo hace gigante Es bastante genial Y bueno... A mí la verdad Me gustó la mecánica Pero se me hizo un poco triste Ya no ver Mega Evoluciones Y en honor a la verdad No sabemos cómo van a cambiar Los estados de los Pokémon Obviamente van a ser más fuertes Hasta los ataques van a cambiar Así que tendríamos que ver Cómo afecta esto a las batallas Por cierto que esta mecánica nueva Solo dura 3 turnos Y es como si todos tus ataques Fueran más poderosos No sabemos si van a ser más poderosos Que un movimiento Z O si los estados van a ser tan fuertes Como los de un Mega Pokémon Pero sin embargo Es una mecánica bastante importante A tomar en cuenta Porque se hará vital En las peleas de gimnasio También nos revelaron Más acerca de las Ride Parece ser Que vamos a ver Bueno... Se parecen mucho A las Ride de Pokémon Go De hecho La mecánica de hacerse grande Los Pokémon Se parece mucho A la mecánica de Pokémon Go De cuando haces una Ride O precisamente Cuando estás en un gimnasio Seguramente Se inspiraron de ello Para lo que crearon En este juego Y veremos Si cambia mucho O precisamente Van a buscar homologar Ambos tipos de pelea Y pues Quién sabe Qué veamos en un futuro Es interesante Porque las Ride Son de 4 personas Y vaya Son multiplayer Y hay dos detallitos Que no me gustaron mucho La primera cosa Que no me gustó Fue que ya confirmaron Que necesitas conseguir Bueno, necesitas pagar El servicio online Para poder Al menos hasta ahora Poder jugar a las Ride Me imagino que también Poder jugar Las batallas Pokémon Y el otro tipo De mecánicas Multiplayer Que vaya a tener El juego online Seguramente van a ocupar De que tengas una conexión Y que estés pagando Tu suscripción A Nintendo Network Y lo otro Que no me gustó Fue cuando hablaron Del multiplayer local Porque en unas letritas Así que nadie ve nada Decía Se necesitará O probablemente Se necesitará De accesorios extra Para poder jugar Este modo Lo cual significa Que o nos van a hacer Comprar algo extra Para poder jugar En modo local Pokémon O Que lo pusieron Por si acaso O en el peor De los casos Que necesitemos Algún tipo De dispositivo Como los que se mostraron En la conferencia De prensa Si no han visto El resumen Aquí les dejo El video Que hice Sobre ello Con el que Puedes jugar Pokémon GO O puedes jugar Pokémon Sleep No sabemos Todavía Bueno El dispositivo Todavía no tiene Precio Ni fecha de salida Y no sabemos Si necesitas Un dispositivo De ese tipo Para jugar El multiplayer Local Ojalá No sea el caso Ojalá Solo lo hayan Puesto por si acaso Pero hay que estar Pendientes A ver que dice Nintendo Más adelante Cabe declarar Que en la raid Solamente Una persona Puede Utilizar el Dynamax Y el resto Pues van a tener Que pelear Sin hacer que su Pokémon sea gigante Por cierto Que tampoco sabemos Bueno Se ve que Un Golur Que utilizó Wideward O Defensa amplia No se como se diga En español Para cubrir A varios de sus compañeros De un golpe Del Pokémon gigante Así que todavía No sabemos Si Le va a pegar A varios Pokémon O no Y también Nos podría hacer pensar Si en las batallas Online Sobre todo En el reglamento De VGC No sabemos Si esta mecánica Va a llegar igual O van a ser Menos turnos O va a pegarle A ambos Pokémon Cada golpe Habrá que ver Cómo se lleva En las peleas dobles Que es por lo general Cómo se utiliza En los torneos Oficiales De Pokémon Además de ello Nos presentaron A algunos personajes Nos presentaron Básicamente A un Josbando Y una Waifu O a una abuelita Y al rival Empezamos con el Josbando Que es el campeón De esta región Se llama Leon Y pues es un chico Que se ve salvaje Es invicto Y tiene un Charizard Así que ya se imaginarán Cómo va el asunto Tiene un hermano Que se llama Hop Y como es su hermano Quiere seguir sus pasos Y convertirse el mismo En un campeón Pokémon Debe ser difícil Estar a la sombra De tu hermano ¿No? También hablaron De la profesora Magnolia Que será la profesora De esta región Es una señora Pues que se ve Que ya está entrada en años Y debe de saber bastante Seguramente Está más o menos De la edad del profesor Oak Y por supuesto La waifu Que se llama Sonia Y que obviamente Es la nieta De la profesora Pues está bastante bonita Y coqueta Esos son los personajes humanos Que han presentado hasta ahora Y por cierto También el primer No sabemos si todavía Es el primer líder de gimnasio Pero es el líder de gimnasio Del tipo planta Que se llama Milo O Milo Como le quieran decir Ya saben Como el chocolate Y por último Pero no menos importante Presentaron a los legendarios Y si Son dos perros Con una espada Uno Y con un escudo El otro Que imaginativos Están padres El que tiene la espada Se llama Sashian Y el que tiene el escudo Se llama Zamacenta Y son los legendarios De esta región No hablaron mucho de ellos Mostraron un pequeño trailer Con ellos Como entrenando Peleando Y preparándose Para un peligro Que los va a atacar Y cambian Bueno El Pokémon espada Convirtió su espada En una espada azul Luminosa Y el Pokémon escudo Que es un melena Es un escudo Porque es un perro Con melena Se pone roja Y pues se hace Como un escudo Su melena Y es todo Básicamente Con eso cerraron El Pokémon Direct Mis pensamientos Finales al respecto Son que Está muy bien Lo que se mostró En este video Está muy bien Las nuevas versiones Se ven excelentes Por cierto Salen el 15 de noviembre O sea Más o menos A la época Del Buen Fin Si estás en México O del Black Friday Si estás en Estados Unidos O de lo que hagan En noviembre En el lugar donde vivas Obviamente Está programado Para las ventas navideñas Y pues será cosa de ver A mí lo que me preocupa Ya saben Que es el meta Obviamente No vamos a ver Un cambio En el meta Tan drástico Por lo menos El primer año Hasta agosto Que es por lo general Cuando se hace El torneo mundial Y como el Poké Home Va a salir Hasta febrero Va a haber Un tiempo de gracia En la que solamente Va a haber Pokémon De las versiones Sword y Shield Tampoco sabemos Si vas a poder Si van a volver A utilizar Lo que hicieron En Kalos Que solamente Los Pokémon Nacidos en Kalos Podían participar En torneos Esto lo hacen Para evitar La piratería Y bueno En general Las trampas Que se hagan Porque como sabrán Había gente Que planeaba Transferir sus Pokémon Hackeados A las nuevas versiones Y utilizarlos Y ahora que la Switch Está teniendo Algunos problemas Para ser modificada Será cosa de ver Cómo afecta esto Al final Al meta Y cómo se van Haciendo los Pokémon Noté por cierto Y de hecho Si ustedes ven La Pokédex Que llevamos Hasta ahora La mayoría De los Pokémon Se ven bastante lentos Así que Podríamos tener Otra época De Trick Room Y Muy Vaya Que el Trick Room Va a estar presente Arcana Improbablemente Regrese al meta Hay muchos Tipo Dragón Y no hay tantos Tipo Hada Así que Vamos a ver Cómo va A formarse Este nuevo Meta en Pokémon Y ojalá Pues si van a poner Pokémon singulares Digo Y me acuerdo Cuando salió La versión De Alola Pokémon Sonic Pokémon Moon Dijeron Dijeron que Los Ultraentes No eran Pokémon Y al final Los usas Como si fueran Pokémon Y los atrapas Como si fueran Pokémon Así que No me extrañaría Ver algo similar En esta ocasión Pero ojalá Ojalá no sea el caso Y esté un poquito más Centrado en Pokémon No tan fuerte No tan fuerte Es que a lo mejor Hay gente que le guste A mí no me gusta Yo siento que Podríamos tener Un mejor Equilibrio Si hubiera más Amplitud En el tipo de Pokémon Que puedes usar Pero cada quien Tiene una opinión Diferente Me la pueden dejar En los comentarios Si así lo quieren Y obviamente Yo sigo soñando El día en el que Tengamos una división De Pokémon legendarios Y Pokémon no legendarios Y Pokémon singulares Y mezcla y todo Podría ser interesante Pero esas ya son Especulaciones mías Y lo importante aquí Es que El juego sale El 15 de noviembre Hay un dual pack Si no me equivoco Nintendo dijo Que podías comprar Un ticket Por 100 dólares Y puedes comprar Otro juego Y si no me equivoco También tu versión Así que Podría ser buena idea Hacer una preventa digital Con este ticket Si lo que quieres Son o las dos versiones O un juego y el otro Porque al final En lugar de salirte En 60 dólares Cada juego O más Te va a salir En 50 dólares Así que está bien Lo que no sé Es si el ticket Es digital o no Pero eso lo pueden ver En su Nintendo Switch O en la página de Nintendo Y con eso Cerramos lo del Nintendo Direct De esta ocasión Estuvo bastante bien Este Pokémon Direct Me ilusionó bastante Me hubiera gustado Ver más Mega Evoluciones Pero lo que hay Se ve bastante interesante Veremos que nos revela Nintendo más adelante Muchas gracias por verme Y hasta que el destino Nos encuentre En la siguiente batalla ¡Hasta luego!